Bienvenidos a Vitriol, la biblioteca del León Verde. Si os gusta nuestro contenido, no dudéis en apoyarnos en YouTube con un like, suscribiéndoos al canal, activando notificaciones y compartiendo nuestros vídeos. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales. La dietética de Hildegard von Wingen. Alimentación a inicios de la baja edad media. En contraste con la alta edad media, el inicio de la baja edad media fue una época de mayor bonanza alimenticia, gracias, entre otros factores, a las mejoras en la técnica agrícola occidental, con novedades como la grada o rastra de dientes a finales del siglo XI o el arado asimétrico de la primera mitad del XII. Encontramos gran abundancia de productos, muchos de importación, como es el caso de las especias, sobre todo en los núcleos urbanizados. A pesar de este cambio cualitativo, la mayoría de la población vivía en base a una economía de subsistencia. El miedo a la hambruna será común durante toda la edad media y, aunque muchos productos que no se producían en el propio territorio se podían encontrar en los mercados locales, la alimentación de los aldeanos se fundamentaba, sobre todo, en la producción de autoconsumo. Alimentación y religión. Durante la edad media, la omnipresencia de la religión se hacía patente también dentro de los hábitos alimenticios. Jesús había ayunado durante los 40 días en el desierto y, por tanto, los fieles debían reservar ciertos días al ayuno. La religión cristiana impone a los creyentes una cierta disciplina alimenticia. Durante una serie de días, repartidos a lo largo del ciclo litúrgico, se limita la dieta o se realiza abstinencia de carne. Eran jornadas penitenciales todos los viernes y la mayoría de sábados del año, la cuaresma, las cuatro témporas, el adviento y las vigilias de las fiestas solemnes, girando las comidas de los días de mortificación en torno al pescado. En los días de abstinencia acompañarían al pan y al vino, el queso, los huevos o el pescado, que solo se consumiría fresco en las comarcas que disponían de pesqueras fluviales o del litoral marítimo. Durante la alta edad media, el monacato había generado una mentalidad muy distinta a la de los señores, presidida por la frugalidad, la continencia y el autocontrol. En la mesa monástica, la carne, fuente de concupiscencia, había retrocedido frente a las legumbres y las verduras, símbolos de pureza. El pan, el vino, las verduras, las legumbres y el pescado eran los alimentos característicos de los ascetas occidentales desde la regla de Benito de Nursia que, tanto ellos como el pueblo, combinaban con víveres de alto contenido proteico como la carne o el queso. Hildegard von Wingen La abadesa alemana Hildegard von Wingen nació en 1098 y murió en 1179 y es conocida como la Sibila del Rhin por sus dotes visionarias y proféticas. Talentosa desde su juventud y con gran sentido del esfuerzo y del trabajo intelectual, además de dotada de una gran fe, Hildegard será reconocida ya en vida por la fundación de los monasterios de Rupertsberg 1150 y Eidingen 1167 y por la amistad que le unirá a grandes personajes de la época como Bernhard de Klerfu. Este reconocimiento e hito se deben a sus obras teológicas y visionarias de carácter místico, algunas de ellas ilustradas por ella misma como en el caso del célebre tratado esquivias. Sus obras medicinales basadas en lo que hoy conocemos como naturopatía con hincapié en la dietética, la fitoterapia y la litoterapia y sus monumentales composiciones musicales entre otras. Los principios de alimentación en Hildegard se tratarán en el libro segundo de Causet Cure y en el libro de las plantas del Liber Subtilitatum de Divinis Creaturis y surgirán tanto de su experimentación en el huerto como de las obras antiguas a las que tenía acceso en la biblioteca del monasterio. La dietética hildegardiana es un proceso holístico que empieza desde la cosecha de los propios alimentos. Ella recomienda cosechar frutos y hierbas así como cazar o pescar animales en luna creciente para su consumo próximo porque es cuando están llenos de jugos beneficiosos o su sangre es rica. En cambio, recomienda su recolección en luna menguante cuando éstos deban ser secados para almacenar. Para la abadesa somos lo que comemos y nuestro alimento debe ser nuestra medicina, conteniendo los alimentos unas fuerzas curativas a las que ella se refería como sutilezas. Pues lo mismo que el fuella aviva el fuego y el rocío y el viento hacen germinar la hierba, así también el jugo de los alimentos y las bebidas hacen aumentar las sangres, la linfa y la carne del hombre. La medicina como equilibrio entre el hombre y el cosmos. La medicina de Hildegard se basa en asuntos de tipo global e integrador y obedece a distintos aspectos. Aspecto cósmico, hombre como microcosmos dentro del cosmos, bajo influencia permanente de los cuatro elementos que lo dotan de movimiento, como al cosmos, cohesión entre el mundo, el cuerpo, el alma y las fuerzas curativas. Divino. Relación entre la enfermedad y Dios que tiene un lugar muy importante en la curación. Si se pierde la fe, puede sobrevenir la enfermedad. Físico. Teoría de los cuatro humores, las flemas y los licores. La abadesa recomienda métodos de sanación y mantenimiento de la salud como una correcta alimentación, la litoterapia o uso de la energía vibratoria de piedras y gemas, la fitoterapia, la musicoterapia, el ejercicio, las prácticas de evacuación y la psicoterapia. Recomienda las siguientes acciones. Moderación en la ingesta alimenticia y disfrute de cada bocado. Variar de alimentos dependiendo de la estación del año. Limpiar el organismo según los procedimientos de depuración, sangrías, ventosas, ayunos y moxibustión. Entre algunos ejemplos de fitoterapia para los humores, podríamos citar el uso de rosa y salvia para la cólera y la lavanda para la melancolía. La teoría de los humores. Los humores sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra corresponden cada uno de ellos a uno de los tradicionales cuatro temperamentos. Basado en la medicina hipocrática, se creía que los cuatro humores debían estar en proporciones equilibradas con respecto a la cantidad y fuerza de cada humor, para que un cuerpo fuera saludable. Kildegard los tiene en cuenta a la hora de formular sus consejos dietéticos. Temperamento sanguíneo. Sangre, relacionado con la primavera. Los rasgos del temperamento sanguíneo son la seguridad en sí mismos, la alegría, el optimismo, el buen humor, la expresividad y la sociabilidad. Se relaciona con el órgano del corazón. Temperamento colérico, bilis amarilla. Relacionado con el verano. Temperamento apasionado, con enorme vitalidad, dado enojarse con mucha facilidad. Se relaciona con el órgano del hígado y la vesícula biliar y se pensaba que su exceso producía agresión y un exceso de ira que causaba trastornos hepáticos y desequilibrios en los humores. Temperamento melancólico. Bilis negra. Relacionado con el otoño. Tienen un temperamento triste, bastante depresivo y dado a las actividades artísticas. Se relaciona con el órgano del bazo y la depresión se atribuyó al exceso o bilis negra, no natural, secretada por este. Temperamento flemático. Flema. Relacionado con el invierno. Las personas flemáticas son reflexivas, justas, tranquilas, sin gran capacidad de compromiso y perezosas. Se relaciona con el órgano del cerebro y pulmón. Causa de tumores, clorosis, reumatismo y cacoquimia. Para más información pueden consultar el vídeo sobre la teoría de los humores en Hildegard von Wingen, disponible en el canal y en la descripción del vídeo. Humores y dietética. En cuanto a la dietética, de acuerdo con la teoría de los cuatro humores, Hildegard otorga a cada planta el correspondiente calificativo de su cualidad, robustus, sicus, cálidus, aridus, humidus, realizando una clasificación de las plantas según el temperamento o carácter presente en el vegetal, como en la persona y sus componentes húmedos, secos, cálidos y fríos. Otorgará a los demás alimentos también dichas cualidades de temperatura. En sus escritos muestra el camino para restablecer el equilibrio de los humores. Para Hildegard, el hombre forma parte de la naturaleza y, por tanto, su estado depende de ella. Es importante que éste adapte sus hábitos a las estaciones y esté atento a la temperatura de los alimentos. Para no enfermar, debe comer alimentos sanos siguiendo unas reglas de orden y temperatura relacionadas con la regulación de los humores. Las estaciones, la temperatura de los alimentos, los humores y el orden de las comidas en Hildegard. La recomendación de Hildegard en cuanto al número de pitanzas al día es de tres comidas. Para desayunar, recomienda comer alimentos hechos de harina u otros cereales, ya que son alimentos secos que proporcionan una fuerza sana. Esta primera comida del día debe ser para calentar el estómago y habrá que evitar, por tanto, comer alimentos fríos. En el desayuno, recomienda evitar todas las frutas y cosas con humedad y jugo, como las verduras, pues llevarían podre, flemas degeneradas y malestar a los humores. Recomienda pasear después de cenar para realizar una correcta digestión. A la hora de comer y beber, también recalca la importancia de la temperatura ambiental y las estaciones. En época invernal, recomienda lo siguiente. El hombre que quiere comer en el frío del invierno, hágase un lugar que no esté ni muy caliente ni muy frío, sino templado, y no coma alimentos demasiado calientes o fríos, sino tibios, y así retendrá la salud de los alimentos. Las consideraciones de Hildegard para la época estival son diferentes. El hombre que en verano, cuando está caliente por dentro, come alimentos muy calientes, se excita la gota, y si estando muy caliente por dentro toma alimentos muy fríos, le produce en flema. Por eso en verano tome alimentos templados y haga fresco o calor, que le reportarán buena sangre y una carne sana. En verano se puede beber agua tibia, como una infusión, con moderación, lo que es un poco más saludable para el cuerpo que si tomara vino. Otras recomendaciones en cuanto a la bebida y su afectación en los humores son las siguientes. Si el hombre no bebiera en la comida, es decir, mientras come, se volvería torpe de mente y cuerpo. La sangre no elaboraría buen jugo y no tendrían, por tanto, buena digestión. Pero si bebe en exceso, en la comida produce una inundación tormentosa de sus humores, de suerte que los humores rectos se desordenan. Ya es el hombre sano o enfermo, si tiene sed después de dormir, beba vino o cerveza y no agua, porque el agua dañaría su sangre y sus humores más que favorecerlos. Recomienda beber vino suave y, en caso contrario, aguar el vino de calidad, pues es muy fuerte. El vino tiene por naturaleza algo acuático porque se nutre del rocío y de la lluvia. Y así ocurre que quien lo bebe asiduamente, aunque no beba agua, también tiene humores acuáticos en su sangre. La cocción de los alimentos para mayores beneficios y mejor digestión. Cuando una persona toma frutas o verduras crudas u otros alimentos crudos que no han pasado por el fuego ni por otro aderezo, estos alimentos no pueden ser digeridos fácilmente en su estómago porque antes no han sido tratados. En tal caso, Hildegard recomienda predigerirlos, es decir, aliñarlos y dejarlos un tiempo en reposo para que sus cualidades sean más fácilmente digeribles y aumentar sus beneficios quitando sus perjuicios. Cuando se toman ciertos alimentos sin moderación, es decir, alimentos crudos sin cocción o a media cocción o demasiado grasos pesados, áridos o secos, en esos casos el corazón, el hígado, el pulmón y cualquier calor que haya en el cuerpo no pueden suministrar al estómago un fuego lo suficientemente grande o fuerte para digerirlos. De ahí que se apelmacen en el estómago, se endurezcan y se pudran. Alimentos predilectos. La dietética ágil de Gardiana recomienda el consumo moderado de carne pues ésta aporta un exceso de grasas saturadas y más putrefacción que los vegetales, desaconsejando en la mayoría de los casos el consumo de carne de cerdo y siendo más proclive al consumo de carne de ave y de pescado escamado. Sus recomendaciones se encaminan al consumo de granos, vegetales, legumbres, especias, raíces y hierbas que aporten minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Así como el hombre nació de la tierra como las plantas, éste necesita de ellas para seguir recibiendo la viriditas o vigor reverdecedor. La espelta. Ésta será el alimento estrella en la cocina Hildegardiana, siendo un cereal de bajo índice glucémico que ayuda a normalizar la tasa de azúcar y colesterol en sangre. Ayuda en la regulación del tránsito intestinal y la circulación sanguínea. La espelta es alta en proteínas y minerales, así como oligoelementos y aminoácidos esenciales como la lisina, el triptófano y otros y tiene propiedades antiinflamatorias e inmunoestimulantes. El hinojo. Dentro de la dietética terapéutica de Hildegard, el hinojo tiene un lugar preponderante. Lo recomienda comer incluso crudo, antes o durante las comidas como panacea y después contra la acidez, las flatulencias o el estreñimiento. Es bueno para los periodos de la mujer y favorece la lactancia. Refuerza la vista, favorece la circulación y evita la mucosidad y la putrefacción en el cuerpo. Sus semillas también son de naturaleza caliente y son saludables al mezclarlas con otras hierbas medicinales. Las judías. Para Hildegard calientan el cuerpo y producen menos mucosidad que los guisantes y tienen más valor nutritivo que estos. Las almendras. Ricas en calcio, Hildegard las recomienda para el dolor de cabeza y para fortalecer los pulmones y el hígado. La castaña. La abadesa dice que es un alimento caliente que da una gran fuerza. Las peras. Ella recomienda cocerlas puesto que el agua caliente purifica sus jugos tóxicos. Son un buen carminativo y limpian el estómago y el intestino. Las manzanas. Las recomienda más crudas que cocidas. Su pectina limpia el intestino de las materias pútridas y baja el colesterol en sangre. Las especias y hierbas en la dieta de Hildegard. Para Hildegard, las especias permiten por un lado enriquecer los platos con sus virtudes terapéuticas, como por ejemplo estimular la digestión, y por otro aportan sabor y favorecen la saciedad. Una de sus especias estrella es la galanga. La galanga, de la familia del jengibre y utilizada en magia, es una raíz que la abadesa recomienda para tratar el vértigo, la debilidad y los males de origen cardíaco, los síntomas de menopausia y el dolor de garganta. Hildegard recomienda disolver la galanga en polvo en agua para bajar la fiebre. Ella cultivaba plantas medicinales en el jardín de simples o huerto medicinal, el latín ortus medicus, del monasterio. Este tipo de jardín se plantaba al lado del ortus o huerto de legumbres. El pelitre. Esta planta aromática aporta un sabor particular, refrescante a los alimentos, tiene propiedades astringentes y también es depurativa. Hildegard recomendaba condimentar los platos con el pelitre o tomar media cucharada mezclada con agua tibia en ayunas. Alimentos desaconsejados. Algunos alimentos perturban el metabolismo según Hildegard y favorecen el desequilibrio humoral. A pesar de ello, ella aporta soluciones a sus perjuicios a través de diversas prácticas. Melocotón. Perturba los humores y empacha el estómago. Sus riesgos se aminoran si se infusiona en vino con pimienta y sal. Ciruela. Para ella, simboliza la cólera, creando profusión de bilis negra al aumentar los jugos amargos. Fresas. Producen flemas pues, según la abadesa, crecen demasiado cerca del suelo, como los hongos, y están en contacto con el aire viciado. Setas y hongos. Aconseja que se eviten pues cree que absorben los metales pesados y provocan gas e inflamación. Puerro. Lo acusa de almacenar el arsénico de la tierra y de desequilibrar los humores, evitando la regeneración de la sangre y la purificación de los humores pútridos. La colo repollo. Provoca la debilidad y hiere las vísceras delicadas. Con legumbres o carnes, aumenta los humores pútridos. La carne de cerdo. La desaconseja por ser especialmente rica en purines, que se degradan en ácido úrico y afectan a las articulaciones. En este episodio se han expuesto de manera resumida algunas de las principales ideas de la abadesa alemana Hildegard von Wingen sobre dietética y cuidado de la salud a través de la alimentación. En futuros episodios se explorarán más facetas de la obra de la llamada Sibila del Rhin. Sibila del Rhin.